Continuamos. Lo que vimos hace un momento fue el avance del 007 Operaciones Skyfall, que es la película oficial número 23. Estaban mencionando hace un momento que no oficiales hay otras dos, si no es que una de Woody Allen. No, no me acuerdo si... Pues, lo único que yo sé que no son no oficiales es la que dices de Woody Allen y la otra la de... De Sean Connery, ¿no? La de Nunca Digas Nunca, ¿no? Nunca jamás. Entonces, esta película viene con un poco de... Pues se había parado por los problemas de Metro Golden Major, ya después no se había dicho nada. Después, la sorpresa de que un director que no tenía ninguna relación con el género de acción se involucró como Sam Mendes, pero que le daba ese plus de ser una película mejor realizada en el plano narrativo, ¿no? Entonces, la cinta en sí, como siempre, digo, empieza... Para los que han visto las películas de James Bond, ya saben que siempre el inicio de la película es con una escena de acción, una misión en plena... O sea, en plena acción, ¿no? Válgame la redundancia. Estaban persiguiendo a James Bond, que sigue siendo Daniel Craig. Este, con la ayuda de la novata Eve, que es Naomi Harris, que son las nuevas chicas Bond. Persiguen a un individuo que supuestamente robó una lista de identidad secreta de muchos agentes británicos infiltrados en organizaciones terroristas. Así es. Desafortunadamente, la persecución, pues, termina con la escapatoria del ladrón y ya después, y con algunos otros detallitos que ya, sin necesidad de spoilear. De hecho, desde el tráiler se ve, ¿no? Que accidentalmente le disparan. Entonces, que ya verán el tráiler. Y ya después nos ubican tres meses después, donde M, que es Judi Dench todavía, directora del servicio de inteligencia, pues, debe enfrentar acusaciones sin competencia, ¿no? Y aparte, el ministro de inteligencia y seguridad, que es Gareth Mallory, que es Ralph Fiennes, pues, también ya está proponiendo su retiro, ¿no? Dando a entender que su momento ya pasó, que ahorita la tecnología es la onda, que es como si ya están resolviendo los problemas políticos a nivel mundial. Y, pues, en ese momento, también empiezan a suceder una serie de situaciones extrañas en relación con esa lista de agentes, ¿no? Que se están dando los nombres y están matándolos en territorio enemigo. Entonces, aquí la pista es, M tiene que resolver toda esta situación con ayuda de James Bond, quien demostrará si las acciones a la vieja escuela funcionan mejor que la tecnología. Entonces, ya hay. El villano es Javier Barden. La gran discusión, ¿no? La gran discusión, entonces. De las movies, de la película, es lo nuevo contra lo viejo. La vieja escuela contra la tecnología. Que eso es como lo que me gustó a mí, lo que me gustó a mí, ¿no? Ok, entonces, señor Rihandes, échese sus dos centavos de James Bond, Operaciones Skyfall. Yo no voy a ser muy extenso porque yo creo que para hablar de una película de James Bond y hablar bien de ella, tienes que ser como fan, yo creo, de la saga, ¿no? Porque yo creo que si no eres fan, ves las películas como cualquier película como de acción, ¿no? Que, perdón, así las veo yo al menos, ¿no? Para mí son como una película de acción más como puede ser una película de Liam Neeson o las de Bourne o cualquier otra movie de espías donde hay acción, incluso las de Misión Imposible. Entonces, nomás, como digo, como yo, yo sí he visto las de James Bond, creo que he visto todas o la mayoría en fragmentos en la televisión, las, yo creo que del noventa y tantos para acá, pues ya las, sí las he visto todas, pero nunca he sido fan así de que, oh, James Bond, me encanta ese vato. Bueno, no, el vato, ¿no? Pero como héroe de acción. El personaje, pues. O sea, pues las veo y digo, están curadas y ya, ¿no? Entonces, ya para hablar de un más específico de esta película, sí tiene como ese elemento que mencionaba él, me gusta mucho, lo que sí noto que es diferente a las anteriores, es que en esta James Bond, tal vez para salirse como de, siempre recurre como a Inspector Gadget, ¿no? Como a los, a los, a los aparatos, los electrónicos, el carro. En esta película te da ese giro donde como está tratando de plantear lo viejo contra lo nuevo, la manera en que él se escapa de, de, al final, bueno, no se escapa, pero la manera en como él tiene que pelear contra el villano hasta el final, porque el villano es como dice, este vato tecnológico, es como Wikileaks, ¿no? Es el vato que maneja, se infiltra en todas las computadoras, que revela toda la información, entonces, la, según la, la película propone que la manera de derrotar al villano es regresando a lo básico, ¿no? Entonces, este, la, la, la último tercio de la película es como, es él nomás de una escopeta y, y cosas, ¿no? Como me refiero a que, que da un giro casi pareces de un western, es lo que me gustó un montón. Ese final, porque estar acostumbrado a ver James Bond en sets tecnológicos, con, con aparatos, con gadgets, es como sacarlo de todo ese aparato y decir que la manera de, de, de avanzar al villano en esta ocasión es regresando, y aparte está aliado, pues, con M, ¿no? Que también la vemos fuera del escritorio y M también se mete a. A mí lo que me gustó también de la película fue, este, los actores, digo, tenemos a Daniel Craig del que se dudaba que fuera un James Bond y resulta que está siendo un James Bond muy popular, que muy parecido a Timothy Dalton en, en frialdad y violencia, pero Timothy Dalton como que llegó en un momento equivocado y a nadie le gustó, entonces. Y este James Bond ya tiene también como tendencias homoeróticas, ¿no? Porque hay una escena. Ah, con lo de. Como si ya la vieron, con Javier Bardem lo plantean como que es un villano como homosexual, ¿no? Como bisexual, ¿no? Al menos curioso, ¿no? Ajá. Entonces, hay un momento donde está, que está desabotonando la camisa a, a James Bond, ¿no? Y le pide hacer como insinuaciones, entonces, y, y James Bond como que le responde también, ¿no? Bueno, para defenderse, pero está, está chistoso, ¿no? Como que también ya es un James Bond del nuevo siglo, ¿no? Sí, y de hecho, eso que mencionaste, digo, ya dijiste Javier Bardem, tenemos a Judi Dench, tenemos la inclusión de Ralph Sainz. Ralph Sainz, ajá. Y este, Naomi Harris, que a mí también se me hace. Pues ahí ya no la ubico. Pues es, bueno, que es más conocida, si no me equivoco, por los 28 días después, de Danny Paul. Y ya después, pues en Piratas del Caribe, pero pues ni al caso ahí, ¿no? Ah, pues. Pues casi ni sale. Esos movies no las he visto yo. Entonces, este, sí, a mí me llamó la atención eso también, que Sam Mendes haya llegado a la película. Yo no soy fan de la saga, de hecho he visto muy, muy pocas películas de James Bond, no las he seguido de cerca, ni mucho menos. Este, como película de acción, pues yo no la sentí tan dinámica, a lo mejor es la visión que yo tengo. He escuchado que sí respeta más las bases. Más bien sí es como ese loyo de que sí es como una película ya estrictamente de espías, ¿no? Ajá. Y por eso no tiene tanta acción. Que, por ejemplo, esos también... La parte de Judi Dench, yo creo que es de las, de las juradas, ¿no? Que muestra como esa parte del espía no tan espectacular, sino... Y que también por eso es el contraste de que a lo mejor tú la ves y dices, y yo sí he leído como muchos tweets de fans acá, de que, no, que está aburrida, es por eso mismo. Como estamos acostumbrados, siempre en todas las películas de James Bond hay un montón de acción. Por ejemplo, la secuencia inicial es la pieza de acción más fuerte de toda la película. Sí. Y es con la que abre la película. Regularmente las películas de James Bond abren con una secuencia de acción, pero cierran con otra todavía más grandiosa, ¿no? Y aparte de la mitad hay como otra dos. Esta no, como que abre con una bien grande, pero ya, o sea, como de ahí hasta el final, ya no, ya se vuelve como nomás un juego de... Digo, a los que sean como fans del western, véanla nomás por el último tercio de la película, donde se vuelve así como este duelo uno a uno y todo en un campo, ¿no? Eso es lo que me gustó un montón y no me lo esperaba como de una película de James Bond. Digo, ¿qué esperas ver este...? Sí, a mí la parte esa interesante, digo, y sé porque sí lo hace, lo hizo como muy íntimo la parte de Judi Dench, que me recordó como el rollo del topo, que hablamos hace poquito de esa película. Ah, la de Stinker, sí, man. Que la parte de M, cuando se enfrenta al juicio y todo eso, es más como el rollo, o cuando están discutiendo con el personaje de Mallory. La venganza de los viejitos, ¿no? Ah, es así como un rollo más aterrizado, o sea, porque no es acción, a lo mejor no es lo que espera la gente, pero sí es un poquito más realista, entre comillas. Yo diría que la película es más eso, ¿no? Y yo creo que, fíjate que, digo, no soy fan, pero sí conozco más o menos la historia y para hacer, están festejando el 50 aniversario, yo creo que sí es un, es como un buen aniversario. O sea, 50 aniversario, pues ya es medio siglo, ¿no? Sí creo que es un buen así como festejo porque te presenta James Bond que ya conoces, homenaje al clásico, pero aparte sí creo que lo reinventa poquito, ¿no? O sea, porque hace cosas que ninguna película ha hecho antes, entonces yo creo que por eso, o sea, a la crítica yo creo que sí le está gustando, pero a los fans. Sí, de hecho dicen que ya. Pero a los fans no, o sea, como que los fans hardcore de James Bond yo creo que la pueden odiar porque no les entrega. Fíjate que no, creo que ha habido buena respuesta, bueno, lo que yo he leído son buenas críticas, sobre todo a los fans, y dicen que ya se firmó un contrato para dos películas más. Daniel Craig, entonces creo que, creo que lo está lleno bien, creo que lo está lleno muy bien. Entonces, pues, vayan a verla, ¿cómo que dirían ustedes, señor Rijan? Pues, ajá, eso es lo que digo, son de las películas que me cuesta recomendar porque creo que son como para fans nomás, ¿no? Entonces, digo, si eres fan del 007, pues la vas a ver porque eres fan, pero si no, pero, y te gusta como más el cine de espías retro, pues igual sí les puede gustar, ¿no? Ya si les gusta más tipo Misión Imposible, pues a lo mejor no. No, se la van a pellizcar, pero sí este. Ah, pero pues vayan a verla, ¿no? Digo, va a estar, tiene. Véanla, pero no esperen acción, ¿no? O sea, no la vean por lo que irían a ver la película de James Bond, véanla porque quieren ver una entrada más en la saga de James Bond. De James Bond. Y una película más. Daniel Craig, pero bueno, tiene como las chicas Bond, pero tampoco son tan impresionantes como en ocasiones pasadas, ¿no? Y el soundtrack, digo, yo lo dije en Twitter de que yo no soy, a mí Adele no me gusta, ¿no? Para nada, pero la rola se me hizo curada, ¿no? Como que la oigo y... De hecho, el videoclip está... Se siente como hasta un regreso... La secuencia de crédito se me gustó mucho. Se siente como un regreso también a las rolas de antes, ¿no? De James Bond, como de Shirley Bass y todos esos rollos, ¿no? Sí, sí, sí. En esa parte tiene usted toda la razón. Mi favorita sería, yo creo, la de GoldenEye, la canción. ¿Sí? La rola está más chida, ¿no? Sí. ¿Quién la canta esa? La de Tina Turner. Ya está, pues eso fue. Pues sí, esto fue. Eso fue nuestros dos centavos de Ralph el Demoledor y 007 Operaciones Skyfall. Vamos a un...